Elección de Intendente, Intendenta de Río Cuarto 2020, debate virtual. Candidatos y candidatas Intendente exponen sus propuestas para las elecciones del 29 de noviembre. Los medios de comunicación universitarios, una vez más, se transforman en el escenario donde debaten los principales aspirantes a la conducción política de la ciudad. Miércoles 25 de noviembre a las 10. Organizan Unirío TV y la 97.7 Radio Universidad. Organizan Unirío TV y la 97.7 Radio Universidad.